El Consejo Autonómico de Economía Social, vamos a ver varios temas que son de interés para ellos, cómo está tramitándose en este momento la ley de cooperativas que está en las Cortes de Castilla y León, el efecto que tiene para el sector, y ustedes ya lo conocen, la nueva ley de contratos del Estado, y muy específicamente las iniciativas para este próximo año 2018, donde tenemos algo más de 25 millones de euros de apoyo a la economía social desde la Consejería de Empleo. Y algo que nos parece muy importante en relación con los centros especiales de empleo, nosotros comprometimos como objetivo para esta legislatura alcanzar las 5.000 personas con discapacidad trabajando en los centros especiales de empleo. Bien, tenemos que señalarles que esta cifra la hemos superado ya, la hemos superado incluso más del 9% por encima de las provisiones, donde dijimos que nuestro objetivo para la legislatura es superar las 5.000 personas trabajando en centros especiales de empleo. Hemos alcanzado, al finalizar el año 2017, 5.462 personas trabajando en estos centros especiales de empleo, personas con discapacidad. Esto es un salto muy importante al respecto del que tuvimos cuando se recibieron las competencias en materia de empleo, allá por el año 1995. Entonces teníamos 47 centros especiales de empleo, hoy tenemos 215 centros especiales de empleo en Castilla y León. Hemos multiplicado la cifra inicial, por tanto, por 5. Y en segundo lugar, donde había 770 personas con discapacidad trabajando en estos centros, hoy hay, como les digo, 5.462 personas. Es multiplicar por 7 la cifra desde el comienzo de las transferencias. Es un salto importante que refleja la importancia del sector, la relevancia de estos centros especiales de empleo y la capacidad para incorporar a un puesto de trabajo a las personas con especiales dificultades y, sobre todo, personas con discapacidad. Gracias. Gracias.